Mientras en Chile miles de personas quedaron sin comunicación por el sismo, al otro lado del mundo Sebastián Piñera no tuvo problemas para recibir los reportes de lo que estaba ocurriendo en el país. Fue su hija Magdalena quien le avisó de lo ocurrido y de inmediato el movimiento telúrico y sus a esa hora desconocidos efectos caminaron a la par de su agenda de actividades en la capital de Corea del Sur. De hecho, el sismo en Chile sirvió como punto de partida para el diálogo que Sebastián Piñera sostuvo con su par coreano Lee Myung-bak en el Palacio Presidencial, cita que se llevó a cabo a la misma hora que en nuestro país se levantaba la alerta de tsunami. Esta mañana estamos muy preocupados por las conexiones del sismo en su país. Con los últimos reportes desde Santiago, el mandatario chileno llegó a la planta Mario Motriz de Chihuahua, donde conoció la tecnología que podría llevarse a Chile para generar electricidad en los canales del sur, cuyas mareas son parecidas a las que hacen funcionar esta planta surcoreana. Piñera recibió el llamado de su par mexicano Felipe Calderón, quien se mostraba preocupado vía telefónica por las noticias del sismo. Aprovechando que el Papa Benedicto XVI está en ese país, Sebastián Piñera hizo un encargo a su homólogo. Porque los terremotos no nos van a dejar descansar. Mañana cuando despida el Papa, pídale que recen por México y por Chile. Terminada la actividad y los llamados, Sebastián Piñera defendió las decisiones tomadas en Chile. Siempre es mejor prevenir que curar. Por esa razón, dimos una orden de evacuación de las zonas costeras más vulnerables, que posteriormente fue alzada. Más tarde, Sebastián Piñera se sumó a las actividades oficiales de la segunda cumbre de seguridad nuclear, que pretende avanzar en el desarme, en el mejoramiento de las operaciones de este tipo de plantas, y sobre todo, evitar que residuos caigan en manos de terroristas. Para dar un gran salto adelante hacia un mundo más seguro en materia de energía nuclear, y también un mundo que avance hacia el desarme nuclear. Ese es el objetivo que tendrán que discutir los 54 jefes de Estado y de gobierno que participarán de la segunda cumbre de seguridad nuclear. Iván Carvajal, CNN Chile, Seúl.